Música Derrame el rama se ve, el de que no es terminido Aquel amor que juraba, que no me había de olvidar Si un tiempo tuve ilusión, se la llevo entre sus alas Pero el orgullo que tengo, lo me dejo suplicar El levanten el camino, usted respira mi frente Y si me viene una copa, su mi amicrono tra me Música Y si me viene una copa, porque el amor que me he hecho Chiquito, no me había de olvidar Y si me viene una copa, su mi amicrono tra me he hecho Y si me viene una copa, su mi amicrono tra me he hecho Música Y si me viene una copa, su mi amicrono tra me he hecho Y si me viene una copa, su mi amicrono tra me he hecho